¿Por qué no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe? Oiga, 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 ¿por qué le fue dado? Por creer en la justicia de la fe. Yo tengo que creer ciegamente, yo no tengo que negar a Cristo. Pedro lloró amargamente porque lo negó allá. Cuando estuvo en el huerto con él, y allá en el templo, cuando andaba allá lo negó, Jesús se lo dijo. Jesús le dijo a Pedro, si es posible yo por ti moriré, le dijo. Y sabe que Pedro sí, sí daba la vida por Cristo. Lo que pasa, que hay momentos, como yo le digo, que la fe va a flaquear. La fe nos va a querer, vamos a sentirnos como que nos está abandonando. Y yo estoy orando, y orando, y no hay nada, Señor, no hay respuesta. Es que allí es donde la fe titubea. Allí es donde entra la duda. Y oiga, por eso, hermano, estos hombres alcanzaron misericordia de parte de Dios, porque creyeron en su palabra. Amén. ¿Cuántos creen en Él? Porque sólo en Cristo tengo la vida eterna. Sólo en Cristo tengo salvación. No hay otro nombre, bajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser santos. Sólo en Él. Sólo en Cristo. Lucas 17, del 5 al 6, dos versos. Vamos terminando. Yo lo que quiero es que usted reciba este mensaje de Dios. Estamos terminando ya. La fe sin obras es muerta, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Lucas 17, 5 y 6. No lo tiene todavía. Oiga, ¿qué quiere decir en el primer versículo que le dio a usted? Oiga lo que dijeron estos santos hombres. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. ¿No? Y nosotros, ay, yo tengo la fe gigante, hermano. ¿Qué necesito? Mire, hermano Martínez, mi fe grandísima, más grande que este castillo que está aquí. ¿Eh? ¿Se compara usted con los discípulos o los apóstoles? Pero ni los zapatos de ellos somos nosotros. Y ellos, ¿sabe qué dijeron, hermano Mario? Aumentanos la fe. O sea, ¿les flaqueaba o no les flaqueaba la fe? Hermanos, ellos llegaban momentos que se sentían abandonados. Para decir a estos hombres, aumentanos la fe. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no nos aumentan la fe? No, hombre, no soy nunca. Usted dice, aumentame la fe. Hay veces que se nos olvidó un tono rato así. Señor, aumenta mi fe. Eso tiene que ser diálogo. ¿Y por qué cree tanto decaimiento en la iglesia? Tanto decaimiento en el cristiano. Porque no le dice, Señor, aumenta mi fe. El diablo me está desmoronando. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted está parado en un barranco. Y allá le están corcomiendo la tierra. Y mire, se va para abajo y agarra el quinto para abajo usted. Pero si usted está ahí, tiene que gritar y decir, Señor, aumentame la fe. Le da dos pasos para adelante mi Señor y lo quita del pelito. ¡Aumentanos la fe, Señor! ¡Qué apóstoles más tremendo, ¿verdad? Y nosotros, con nuestra fe, si es que tenemos todavía fe del grano de una mostaza, no creo que tengamos ahorita la fe del grano de una mostaza nosotros. Levante la mano alguno que tenga la fe y yo le voy a decir a ver si es cierto. Yo me atrevo que ninguno la levante. Si tuviera ahí fe como el gran, hasta cantamos. Nosotros ni sabemos lo que cantamos, ¿verdad? Si tuvieras fe, se inspiran los hermanos. Si tuvieras fe, paciencia mi hermano, él te ayudará. Bueno, está bien, está lindo lo que está cantando. Pero si verdaderamente nosotros tuviéramos fe, ¡ay, hermano! Fue la gloria de Jehová. Por eso estos hombres decían, aumentan a la fe. ¿Por qué? Porque miramos que Jesús, ¡Lázaro! Cuatro días tiene muerte y ya vienen. Desátenlo y déjenlo ir. Denle, denle su pozolito ahí. Que se vaya a su casa, tranquilo. Denle su menudito. Denle unas pupusas ahí, sus revueltas. Cuatro días de sin comer, estaba Lázaro, en ayuno, estaba yo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Por eso estos hombres dijeron, aumentanos la fe, Jesús. ¿Quién va a hacer eso? Y Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Mayores cosas haréis vosotros. ¿Qué mayores cosas hemos hecho nosotros? Vamos a ver. Hoy vamos a probar la iglesia. Mano, Mario. Mayores cosas que Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros mayores? ¿Qué lindo es Dios te da con nosotros? Y sabe que Cristo sabe que nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos fe. Aunque usted a veces le dude y sienta que no tiene fe. Pero usted tiene fe. El hecho de usted estar aquí en una banca, preparándose, capacitándose para la buena obra, y esperando a Cristo, usted tiene fe. ¿Tenemos fe o no tenemos? Ahora, una fe como la de que Cristo andaba, de levantar a los muertos, limpiar a los leprosos, los paralíticos, lo podemos hacer nosotros. El hermano Héctor de la Cruz va a que separaba a los paralíticos. El hermano y de hábito. ¿Y por qué él cree? Eran creyentes. Ellos sabían quién era su papá. Bueno, dice aquí, las obras que vosotros hacéis, haréis. Oiga, las mismas obras que yo hago, ustedes van a ser también, les dijo Jesús a los discípulos. Y mayores que estas van a ser ustedes. Sí, pero aquí les digo, si ustedes creen, o sea que ahí el espíritu de Tomás hizo trizas a la gente. Imagínense. Tú eres cristiano. Imagínense. Vamos a poner un ejemplo aquí. Los dos son convertidos a Cristo. El hermano Mario y el hermano Martínez. Van a los hospitales. Se les muere el paciente. Y vienen los acusadores, los hijos del diablo. Bueno, ustedes son los pentecostales que levantan muertos. Vamos a ver. Levántelo todo. Ay hermano, ahí está. En mi nombre. ¿Sabe qué? Ustedes quieren desafiar a Cristo. Señor, yo me pararía. Y ¿saben qué le digo? Señor, si este muerto no se levanta. Aquí que caiga muerto ya nunca más. Quiero quedar aquí en la tierra. Desafío, se llama eso. Con poder de Dios. Sí, es gloria de Dios. Cuando mi hermano se murió. Aleluya. Eso yo se lo testifico porque lo he visto. Y lo he vivido en carne propia. Ahí está el hermano Luis Alarcón, el testigo. ¿Se murió mi hermano o no se murió? Muerto declarado. Y fueron mis palabras, imagínense. Fueron mis palabras diciendo. El Dios de Lázaro, el que revivió a Lázaro. Dios está aquí. Y a usted le sirve. Mire papá, mire mamá. Nos fuimos ahora. Yo me metí porque había un montón de palos de paterna allá atrás. Unos zapotales allá para atrás. Unos limares allá. Donde uno ni se miraba a Balacón. A ver. Ah, me fui a meter. Y señor, por favor, señor. Mi hermano está declarado muerto. Y toda esa gente ahí. Había un montón de católicos, hermano. De hueso colorado ahí. Y llorando ya que el pobre negrito se había ido. Se lo llevó la besura. Le llevó la besura. Ah, hermano. Pero cuando. Y sabe qué dijo mi papá. Pero eso es hasta la clave en Cristo. Me recuerdo. Llegó mi papá de la iglesia. Fue el día domingo en la mañana. Escuela dominical. Le avisaron a mi papá que su hijo se había. Se había ahogado. Alguna ya teníamos una charca así como. Donde los patos nadaban. Y tenía como el hondo de ahí para abajo. Y él de la edad como el. No, no. Más grande que. Ya estaba como. Ya gateaba. Para decirle. Su niño no gateaba. Ya camina, hermano. O ya camina. Aleluya, hermano. Aquel pobre de flaquito ni caminaba. De aguadito que estaba. Se fue gateando y siguió a mi mamá. Pero mi mamá no se dio cuenta que. El murquitillo iba detrás de ella. Gateando. Y mi mamá a buscar las patas porque ni daban alrededor. A ver si hallaba huevos para hacernos huevitos de pata. Masudos esos huevos. Ingratos. Feos. Y sabe que el niño se fue detrás. Y mi mamá se fue de largo. A cortar unos ejotillos para hacernos unos ejotillos en caldo. Viera que sabroso eso. En huevo. Y sabe que cuando ella no se dio cuenta. Al rato busque y busque al niño. Porque la casa estaba como de aquí al asfalto. Mire todo lo que gateó el niño para irse al pozo ese. Cuando mi mamá se fue a buscarlo. Mire lo primero que a mi mamá. Teníamos una noria. Y no estaba tan grande. Pero que es de la noria. Estaba como así. Con ladrillos así alrededor. ¿Ustedes cuantos menos eran las norias? Los pozos. Sacabalos con garrucha. Como allá en esos tiempos no había agua potable. Pues así nos tocaba. Para lavar el maicito. ¿Y sabe que hermano? Cuando mi mamá. Lo primero que dijo. No sirve la noria. Y fue que anda allá en aquella noria. Cuando lo iban a hallar ahí. Si tenía. Uy hermano. Una profundidad tremenda. Ya no existía el niño. Pero mi mamá dijo. No. No se pudo haber subido aquí. Dije yo. No hombre. Ni que ella caminara. Como dijo el hermano. Luego vino mi mamá y dijo. Vamos al pozo ahí de los patos. Guaro. Que cargada. Ya que entonces. Donde vieron los gritos de mi mamá. La gente vecina. Ve que la gente. Cuando oye eso. Ay hermano. El chisme es tremendo. Corriendo. Y en vez de darle ánimo a mi mamá. Ay doña Berto. Hoy sí. La van a meter a la cárcel. Mira hermano. Viera. En vez de darle palabras de ánimo a mi mamá. No hombre. Viera que cosa tremenda. Atacando a mi mamá. Y mi mamá. Que asofocada. Buscando. Cuando se fue al pozo. Allá estaba el niño flotando. Ya andaba flotando. Con los dientes tumidos. Bueno las encillas. Porque yo no tenía dientes. Pero ya estaban tramadas esas encillas. Y él era morenito. Es morenito. Ay hermano. Ya se imagina como está. Prietillo. Prietillo. Como tisne. Como la noche. Como la oscuridad. Como el pecado hermano. Pegó el grito a mi mamá. Agarró al niño. Llore y llore. Ya lo usted sabe hermano. Es duro. Aquí no reímos nosotros. Pero tengo una experiencia. Ni Dios lo libre a usted. Dios lo guarde a tener. Eso me pasó a mí con mi hija hermano. Ya estaba flotando. Y Dios me la regresó. Un rey gloria. Cuando la misina. Amén hermano. Amén. Si es cierto. Testificó eso. Usted me recuerda bien bien. Dios es el mismo. De ayer. De hoy. Y de siempre. Y lo será por los siglos de los siglos. Y oiga que tremendo. Cuando se llevó al niño. Lo acostaron. Y nosotros tenemos una tía. Que Chum se llama. Le dicen la hija del sol. Porque no puede ver el sol. Porque. Bien. Pero. Buena. Buena. Pero. Ustedes saben los siglos del sol. Esa tía. Nosotros así es. No puede ver el sol. Porque es muy demasiado blanca. Y cuando abren los ojos. Azulen los ojos. ¿Verdad? Que lindura. Dios de mujer. Pero. Para que. De eso no vea. No lo ve. Viera que. Pero blanquísima. La pura leche. Que era mujer. Y esa mujer. Es una gran católica. Y dijo. Berta le dijo. Ya le dijo. Tu hijo. Partió. Así que al instante. Porque de 10 a 15 años. Te van a dar de casa. Por descuidada. Mi mamá. Ay Dios. Hasta ataque. Le dan a la pobre mujer. Y grito. Por acá y por allá. Y Luis. Luis y Luis. No le mando Luis. Cantando en iglesia. Ella no fue ese día. Porque le tocaba vender hueso. Carte de red. El día. Los domingos. Y mi papá. Se iba al culto. Para la gloria del Señor. Cuando llegó. Mi papá. Estaba aquel gentío. No cabía. Desde todo allá. Por. Vio del barrio. Ahí estaba metido. En la casa. Porque era una novedad. Se murió. Le dijo. Y. De un huicho ya. Pues a todas esas paredocas. Salía. Era como 31 horas de muerte. Ya no había señal. No había nada. Estaba muerto el niño. Cuando mi papá zapateó. Y sabe que dijo. Cristo. Oiga. Es que hermano. Cuando uno lleva la palabra de Cristo. Ahí activa la fe. Y sabe que dijo. Al Cristo. Que yo sirvo. Dijo. Es el mismo diario. Y será. Y ahorita mismo. Me lo va a devolver. Dijo. Yo vengo de predicar. Y de alabar a Cristo. Y se paró. Y ustedes. Dejen de llorar. Coyota. Les dijo a las mujeres. Que están llorando. Que los hombres son más de carácter. Más fuertes. Y se paró. Y le dijo. Vengo yo también. No crea que. Decido algo de fe también. No ha sido torcido. No ha sido pardo. Me fui. Y le dije. Vámonos. A meternos almas paternas. Allá yo me fui. Y le dije. Yo sé que Dios lo va a resucitar. Para que toda esta gente. Incrédula. Crea que el Dios. Que servimos. Un Cristo. Y sabe que hermano. Dios. Trabaja por senderos misteriosos. Y cuando vienes a mi tiempo. Volvió unos ladrillos. La pura abraza. Por eso el pobrecito. Tiene toda quemada su pancita. Hasta el día de hoy. Porque le sacaron toda la. Todo lo que es el. El cuero. Pero no vaya a creer usted. Que eso. Por eso revivió él. Ahí se pusieron a clamar. Y clamaban. Y clamaban. Cuando le dían embrocado. Pegó un suspiro fuerte. El niño. Y dijo. El Dios que sirvo. Es un Dios vivo. Dijo mi papá. Y en el nombre de Jesucristo. Vuelvenle la vida. Para que oigan. Y vean esta gente. El poder del Dios. Que alabamos nosotros. Sabe que ahí se convirtieron. Mucha gente. Y hasta el día de hoy. Sirven a Cristo. De ese milagro que hubo. Dios permite muchas cosas. Para que la fe en nosotros crezca. A veces a nosotros. Se nos endemonia la gente. Y Dios quiere probar nuestra fe. A ver donde está parada nuestra fe. Pero como nosotros a veces. Somos débiles en fe. Mandamos al paciente de regreso. Como vino. ¿Qué fue lo primero que. En San Marcos 39. 39. En 9.39. ¿Qué fue lo primero que. Que le dijo Jesús a los. A los discípulos. ¡Hombres! De poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Ves? Ya le daba duda. Si nosotros dudamos. De la fe en Cristo. Porque hoy el tema es. ¿Cuál es el tema de hoy hermanos? ¿Cómo mantener la fe? Solo una con estos. Los demás. ¿Cuál es el tema de hoy hermanos? No sé hoy. Esa fe está pagada. Díganos con valor. Con amor. Y con fuerza. ¿Cuál es el tema de hoy? ¡Adiós!